Tenemos el orgullo, el honor de entrevistar a una maestra, a alguien que para este programa es muy importante, pero para todo aquel que quiera hacer periodismo desde una perspectiva antiimperialista en Argentina, lo es. Estamos comunicados con la periodista, escritora, Estela Caloni, autora de Los sueños del lobo, sobre la operación Cóndor, y Evo en la mira, sobre la CIA y la DEA y el golpe en Bolivia. Hola Estela, aquí Olivia Roburzen, junto a José Ernesto Schulman, te saludamos para Libres les Queremos, el programa de la coordinadora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. También en este momento. Bueno, tratamos de estar bien en un país que es difícil, en un continente que es difícil, y por eso nos interesaba tener una voz tan autorizada como la tuya, para tratar de entender la cuestión de Bolivia como una expresión de qué se está disputando, qué problemas está enfrentando el campo popular, los gobiernos democráticos y aquellos que han abandonado esa senda en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia en este momento y qué repercusiones puede tener en el marco político regional? Mira, en realidad no podemos circunferirnos a Bolivia porque en todo lo que está pasando en toda América Latina, porque es grandísimo que aquí ni siquiera se difunde, ni siquiera lo que sucede en Paraguay. Digo, menos en Ecuador, nosotros estamos viviendo bajo una guerra que nadie quiere ver, que es una guerra mediante nuevos métodos que está muy clarísima acá en Argentina, por ejemplo, porque acá el presidente no es el que gobierna, nosotros sabemos quiénes están detrás, sabemos perfectamente que el mismo lo admitió en el momento en que dijo quién los financiaba y los ayudaba y que se pudo haber parado, así que bueno, en medio de todo esto, vos fíjate lo que son hoy las cosas que el vocero presidencial argentino Adorni revocó lo de refugiado político de Evo Morales. Mirá hasta dónde van, que todo lo que sucede en Bolivia nos abarca todo y todo lo que sucede en Argentina nos abarca todo porque tiene un mismo enemigo común, que es el que quiere recolonizar esta América Latina definitivamente para poder controlar todos los recursos y las riquezas del país, donde se nos añadió el litio también ahora, es decir, para ser más sustanciales para un imperio que está en decadencia y que se está notando porque ya están entrando en un periodo del salvajismo como se está demostrando en el genocidio que está en ejecución a diario bueno, entonces en Bolivia no podía estar fuera del alcance el intento es tratar de socavar un partido como el MAS muy importante porque ustedes saben que es un país que es un partido que sería uno de los partidos en este momento más grandes de Sudamérica por su... de acuerdo a la población que tiene Bolivia y que es un partido que abarca a todas las comunidades indígenas entonces el intento que... todos los intentos de golpes que hubo contra Evo porque no hubo uno solo, uno fue el más fuerte, el de 2008 y el del 2019 que es el mismo proyecto que se planteó en Venezuela ahora de hablar del fraude, del fraude, del fraude para después decir que no, se demostró que no había fraude pero igual ya estaba todo preparado en Venezuela no sucedió lo mismo porque hay fuerzas patrióticas fuerzas armadas patrióticas bueno, pero acá seguimos es muy difícil nosotros hemos... muchos de los que trabajamos en el tema de la solidaridad con Bolivia durante el golpe bueno, José lo sabe muy bien que nosotros estamos viendo ahora nos sorprende, nos confunde hay una gran confusión hacia el exterior porque la gente dice, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿quién tiene toda la razón? porque incluso la marcha esta por la paz en Bolivia esta marcha que... 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 al cuyo frente estaba Evo Morales estaba Evo Morales uno pensaba, bueno, va a llegar a la paz y por ahí se produce una reunión con Luis Arce porque, claro, Luis Arce fue el hombre que mantuvo el auge económico en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales fue siempre su ministro de Economía y de alguna manera aquí mismo de aquí mismo Evo se dedicó mucho a organizar a tratar de reorganizar el tema del partido y fue aquí donde se anunció quienes iban a ser candidatos presidenciales Luis Arce y David Choquehuanca ahí había un problema base que hay una especie de enfrentamiento dentro de los Aymaras mismo que es Choquehuanca y Evo, ¿no? que ha habido enfrentamiento ha habido una especie de... mire, para algunos de los analistas que estudiaron esta temática Choquehuanca pertenecía, diríamos, a Lelita y Mara, ¿no? porque siempre también había sus dirigentes viste cómo sucedió en toda la región bueno, del descubrimiento del llamado descubrimiento de América Latina que fue la invasión y criminal entonces ahora eso siempre estaba chocando pero nosotros pensábamos que se había aprendido bastante con el golpe para después saber que sin unidad no se va a ninguna parte y se le permite jugar su juego maldito al imperio que está detrás de todo esto y porque también en política exterior Arce ha tomado medidas muy importantes entonces ahí es donde se juega la confusión la confusión ya que muchas izquierdas ustedes estarán de acuerdo y algunas de las izquierdas otras están confusas y otras están en la ultra entonces estamos un poco empobrecidos en esa temática para enfrentar sobre todo esta guerra que está sobre nosotros a la que por otros medios ellos se apoderan este país está apoderado por otros medios que no son los tanques y las ametralladoras pero los otros medios han producido una especie de dictadura local de otras características bueno en Bolivia hay sectores por ejemplo vemos los mineros que siempre han tenido una preponderancia muy grande en todas estas actividades y hay divididos vemos bueno el alto parecía que estaba más dividido de lo que está porque en realidad estuvieron muchos a favor de Evo es decir en cuestión de las masas la figura de Evo sigue siendo una figura muy importante muy importante pero también hay sectores como bueno José José conoce perfectamente bien lo que fue la COP que tuvo momentos gloriosos y momentos significativamente ajenos a las necesidades que tenía Bolivia en su momento entonces todo este mundo que se había quedado ya un poquito en la unidad que había en todos llegó un momento en que más o menos no tenías tenías algunos sectores que querían ir más lejos por supuesto en el tema de Bolivia definitivamente pero claro yo te digo que que es difícil que la gente por eso por qué no se expresa la gente porque como no ha habido información sobre Bolivia suficiente ya se acabó Bolivia se acabó el golpe estas cosas pero se acabó qué información de seguimiento hay acá en el país sobre el tema de Bolivia ninguna entonces viste que hubo una regresión generalizada cuando aquel militar golpista tomó la paz pero al parecer no tenía seguidores en otros lugares el palacio llamado entonces ahí también después se produjo una percepción que al principio todos estuvieron unidos fue ese momento en que hubo una unidad inmediata de Evo llamó a Luis Arce se apoyaron que vos creías que ibas a salir de eso y después empezó a surgir la versión de una vieja amistad de Luis Arce con este militar y que entonces no había sido un golpe de estado lo que fue muy mal manejado porque el mundo entero había reaccionado en contra de la posibilidad de ese confusionismo yo te diría que he escrito tantas cosas con Evo con el libro de Evo y después también con cómo se armó la revolución de que Washington ordena la OEA cumple con el tema del fraude yo mucho hablé con Evo yo consideré que todos tienen algo de error también que hay que salvaguardar en estos momentos y salvar a Bolivia porque no se puede no puede quedar si lo que sucede en Bolivia es muy peligroso para toda nuestra situación acá en Argentina en Brasil en el Cono Sur que puede influir muchísimo entonces nuestra yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos los que trabajamos en la solidaridad con Bolivia para ir empaparnos de toda la situación y ayudar todos ayudar todos a que se ponga por encima cualquier tipo de situación aunque para claro para muchos trabajadores y mucha gente sobre todo de la de las comunidades indígenas tienen una especie de desconfianza con respecto a entonces pero también hay sectores importantes te digo los mineros por ejemplo lo que hay que contribuir entre todos nosotros es a resaltar que si no se une todo el trabajo que se hizo durante todos estos años durante todo el gobierno de Evo del rescate de la de la de la creación de una constitución extraordinaria la constitución boliviana que se logró es extraordinaria incluso porque la diversidad por todo lo que plantea plurinacional es una es una tristeza que por un por la incompresión no lo persea que suceda porque también por supuesto ahí hay una mano abiertamente extendida de los que siempre ponen sus bolsones de dinero a disposición de la destrucción de la unidad de los países como lo han hecho en muchos lugares como lo han hecho tratando de incidir sobre la la CELAC la comunidad de naciones latinoamericanas y caniveñas que la quieren desterrar definitivamente como lo han tratado de hacer con el mercado común del sur como la este la 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 unidad también de toda América Latina en su momento surapérica pero en fin nosotros tenemos tenemos una experiencia detrás que si la dejamos detrás y nos olvidamos nos ponemos la gente en las cuestiones presentes que nos pueden separar eh todo eso esa esa gran esperanza de América Latina que se tiene que ir cayendo golpe a golpe y no no es posible dejarla caer cuando vos sabes cuando se presentan en masa de toda esa cantidad de personas en una marcha de días como como la que se hizo sobre Bolivia cuando también sale Arce bueno va a otros sectores no podemos dejar de actuar en este momento como 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 compañeros como camaradas históricas como como que somos Latinoamérica y nosotros sabemos muy bien el precio que se puede pagar una América Latina desunida cuando quieren convertirnos en colonias fácilmente porque todo el plan es convertirnos en una neocolonia las democracias de seguridad que quieren instalar son la democracia de seguridad era ¿sabes cuál democracia? la de Uribe la de Uribe en Colombia era una democracia de seguridad quiere decir que en vez de la doctrina de seguridad que antes con el tema militar ahora las democracias de seguridad se inspiran cuando se maneja la justicia que está totalmente infiltrada en todos nuestros países cuando se maneja a los medios de comunicación masivos cuando se maneja a las a las derechas que se han creado en los últimos tiempos porque todas estas derechas no son derechas nacionales son derechas trabajadas en alianzas con partidos tradicionales antiguos más el agregado que ellos le ponen y entonces está así como la unión democrática así como la cruzada civilista así como todo eso acá cambiemos todo eso está financiado dirigido asesorado y demandado desde afuera y eso es lo que nosotros tenemos que sacarnos de encima y entonces nosotros tenemos que trabajar en una cuestión en que tuvo tanta importancia argentina tanto en la tanto en la en haber participado del golpe de estado como lo hizo abierta el gobernador de Jujuy Gerardo Morales tanto en el golpe como también en la resurrección para decirlo de alguna manera más poética de Bolivia que en un año volvió atrás un golpe ¿cómo vas a perder esa posibilidad extraordinaria de que un pueblo en la calle durante todo el tiempo que estuvo un año la dictadura que mató que persiguió que torturó que quemó casa y el pueblo siguió en las calles ¿cómo no vas a respetar esa voluntad del pueblo que te llevó nuevamente al gobierno? y entonces ¿por dónde empezamos nosotros? por tratar de hacer un movimiento de cercanía de todos los sectores que colaboraron con Bolivia para que recuperara la democracia otra vez para ver que por favor no se dividan que pasen por encima de las cuestiones personales o no personales pero que no se pierda esta posibilidad de que de que de que la desunión la falta de unidad e incluso contribuir a a a ubicar dónde están los sectores que están trabajando porque esto es otra cosa que se que 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 tampoco se hace ¿qué están haciendo? uno se pregunta en Bolivia había cómo saberlo porque ya ya lo había lo había conocido no sé ahí José ¿te acuerdas? cuando empezaron a sacar todas las fundaciones de Estados Unidos la CIA la DEA se fueron de Bolivia ya volvieron ahora no se volvieron a salir ahora se bien con la dictadura la dictadura quedó cosas sembradas estuvo un año pero quedó mucho sembrado de aquello que ya había logrado sacarse con Evo entonces la preocupación debe ser de ubicar quiénes son los que están financiando todo este proceso para tratar de de alentar la división entre entre Evo Morales desearse querida se nos terminó el horario pero tomamos con mucho con mucha seriedad tu propuesta nos comprometemos a convocar en estos días a aquellos que nos conocimos en la solidaridad con Bolivia en la Argentina y bueno serás nuestra primera invitada hoy hemos hablado con Juan Ramón Quintana seguiremos hablando con otros dirigentes bolivianos partiendo de la verdad que has dicho es increíble que la Argentina no sepa lo que pasa en Bolivia y ya no hablemos de la nación o Clarín sino el movimiento popular se nos terminó el tiempo te mandamos un enorme abrazo y hasta la semana que viene nos vemos un abrazo para usted un abrazo enorme me